ahora tenemos otro caso de diagnóstico en este caso estamos llegando un ford 2012 fiesta este voy a aplicar también para el focus me parece y el figo tenemos un cliente comenta que tiene el icono de la bolsa de aire y la canción de apreciar ya lleva un rato con él la primera vez que lo trae ahora sí que al garaje al escanear encontramos este código el b2909 60 anomalía en el sensor de tensión de del cinturón estos carros traen aquí el sensor digamos que es el descensor de jalón el que hace que se active al momento de este de que se tira o algo o se jala se bloquea estos sensores como vienen en la parte de aquí abajo si al momento de jalar y todo eso el cable se degolla en la parte de abajo no sé si se alcance a apreciar darle zoom no sé si se alcance a ver ahí se le hizo una incisión se checó que hubiera continuidad del arnés y ahora sí que aquí el conector de aquí tenemos lo que es 5 volts tenemos su tierra y tenemos la señal de retorno hasta aquí todo bien pero el detalle comenzó aquí no sé si se alcanza a apreciar están degollados los cables como van en la parte de abajo y al momento uno de jalar el cinturón hace esto este movimiento se empieza a aluir el cableado o bien se rompe uno completo o se empieza a aluir hasta que se degolla internamente la solución o bien se consigue nuevo sería lo mejor en un jonca o en la agencia o cortar y resoldar aquí parece que la opción más recomendable es conseguir lo nuevo pero en dado caso con un raya o el precio sea excesivo igual lo pueden traer así no pasa nada nada más que tienen el icono en el tablero lo 3 soldarlo un poco detalloso y complicado porque quitar este forro y volver a acomodar y es una solución viable por un tiempo pero igual digo con el mismo movimiento puede ser que otra vez vuelva a pasar lo mismo este es el código B2909 B2909